Oh, 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 oh Who's best? Da, Pichat, Hey! Tum quieren mambo, pa' que mi gata prenda los motores Tum quieren mambo, pa' que mi gata prenda los motores Tum quieren mambo, pa' que mi gata prenda los motores Que se me Y боien se lo que viene, pa' crederte Duro! Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tú te lajas llevar Duro! Let's loelyn